Carlos Antonio Vélez le respondió a Rafael Dudame Teófilo Gutiérrez, ¿cómo sigue su renovación? Marcos Caicedo arremete contra la Dimashor Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Cariño Bueno gente, empezamos con noticias y Carlos Antonio Vélez no dejó escapar la declaración entre Rafael Dudame y arremetió contra la estratega venezolana El periodista le pidió al técnico del Deportio Cali que se escudiera en tercera entrenador o comentar Luego del compromiso entre Autónico Nacional y Deportio Cali por la vuelta de la semifinal de la Copa del 2021 en la que el cuadro antioqueño logró su cupo para enfrentar al Deportio Pérez y buscar un nuevo título Los reclamos y polémicas se desataron por parte de los jugadores y cuerpo técnico del cuadro azucarero Todo se orinaba por una mano en el área que no sancionó el bar a favor del cuadro del valle Con dicha acción podría haber empatado el compromiso Aunque algunos técnicos dejarían no hablar de lo que pasó en cuanto a temas arbitrales durante los juegos En esa oportunidad Rafael Dudame fue directo con este tema y atacó al juez, al club antioqueño y a los dueños del equipo Dichas declaraciones comenzaron a tomar vuelo y retumbaron en todo lado siendo aplaudido por varios y criticado por muchos Uno de los que se mostró en contra fue el reconocido periodista Carlos Antonio Belén en su programa Planeta Fútbol El comunicador se refirió a lo declarado por el estratega venezolano en filmo que Para mí no es penal, es una mano natural que hace un braseo El técnico montó su show, hizo un monólogo para explicarlo inexplicable y logró su objetivo Y extrajo la atención para hablar de lo fundamental Su juego, su apuesta al cero El empate que buscó y el mal uso del recurso humano Recalcó el periodista Por otro lado, también se refirió al tema de los periodistas y dejó en claro que las declaraciones de los profesionales de la comunicación no interfieren en las decisiones tomadas en los árbitros en los partidos de fútbol Show y las opiniones que quiera y como quiera Nadie me va a decir qué debo y qué no debo decir Dijo algo que sí Y me preparo para hacerlo Declaró con respecto lo firmado por el entrenador del deporte Con ese tema, Carlos Antonio Belén cerró dejando el mensaje venezolano Yo le diría a Dudame el que tiene un trastorno de personalidad Él está desubicado y no sabe qué es ser director técnico Comentario se escogió de una vez porque los entrenadores de medio tiempo por lo general terminan eliminados Ahora Deportivo Cali deberá afrontar el cierre de todos contra todos De Liga Betplay 2021 semestres donde su equipo se encuentra por fuera de los 8 y deberá jugar 5 finales con el fin de conseguir un cubo para la siguiente fase Bueno gente, Carlos Antonio Belén dijo que Dudame el tiene un trastorno porque no sé si ser o comentarista o ser técnico porque como dice los técnicos de medio tiempo se van pero es que es una mano clara claro como no es el Nacional o no es el América o no es un equipo grande aunque obvio el Cali es grande pero no tan grande para los mayores de la D-Mayor pues no se acionan porque yo me pregunto si hubiera pasado eso el Cali hubiera ido a 0-0 le pitan, le pasa al Cali pura al revés miren el VAR le pitan final que fuera de Nacional posiblemente expulsen el jugador del Cali a Nacional sí a Nacional sí y el Cali no se la pitaron era mano y punto tiene que seguir para mí no es mano pero si el alpito considera que sí está su decisión yo solo digo mi opinión para mí no era listo tranquilo pero porque dicen no, que es que trastorno que quiso montar el chao que bla 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 tal vez tiro por la culota Antonio Vélez ojalá Pereira le cierre el pico a Nacional diga Pereira campeón humilló a Nacional la final Nacional se borró me han dicho mejor hubiera pasado el Carriacho amerezco esperemos Cali hay que hacer fuerza a Pereira para que les gane a los a los narcos de Nacional la final de la Copa Pet Play bueno gente continuando con esto dice Teófilo Gutiérrez me dijo que quiere continuar otro año en el Deportivo Cali al finalizar este 2021 en el Deportivo Cali se desarrollará las elecciones del nuevo comité ejecutivo razón por la que han dado voz a los candidatos que tienen posibilidad de llegar a tan importante cargo precisamente uno de los que habló este viernes fue Luis Fernando Mena empresario de una marca que patrocina hace años a la azucarera concedió una entrevista este viernes para Zona Libre de Humor Radio y habló de los proyectos de futuro donde también es la posibilidad de renovar a Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez es embajador de Natural System y estoy esperando hablar con él en diciembre pero él me dijo que quería continuar el Deportivo Cali en el año entrante dijo Mena y agregó que voy a planchar en la que vengan trabajándose 13 meses con objetivos claro las metas se logran cuando se pone el corazón bueno gente pues uno de los candidatos a la parte ejecutiva del Deportivo Cali para el próximo año digo que Teófilo Gutiérrez claro que quiere seguir un año más en el Deportivo Cali y Teófilo quiere pues que llegue a un acuerdo obvio que si va a llegar a un acuerdo pues se le sube un poquito el salario de Teófilo no va a ser así wow astronómico pero si se le sube considerablemente porque Teófilo cuando llegó al Cali llegó en casi unos peores momentos del Deportivo Cali y con la llegada de Teófilo el Cali cambió cambió su dinámica y pues ya veremos si en diciembre pues se logrará la renovación por un año más de Teófilo Gutiérrez o buscará a Teófilo volver a regresar al Junior donde su equipo de corazón pues ahí es donde se quiere retirar no creo que si si sigue en el Deportivo Cali se vaya a retener Cali obvio no tratará de volver al Junior para poder retirarse el equipo de sus amores de vida bueno gente y para cerrar eso dice Marcos Caició presidente del Deportivo Cali elevará protestas formal ante Dimashon pues bueno gente el presidente también se remitió con el tema de la mano que no se pita el Deportivo Cali porque obvio era sí o sí mano lo ha dicho yo la pito de una y el perro me dice no anda a revisarla mira y pronto me dice bueno ya la revisó y pues me era mano pero pero por qué no pito mano por qué no pito mano cuál es el miedo cuál es el miedo de pitarle al Nacional cosas en contra cuál es el miedo es que el Nacional es paga es que tienen a alguien infiltrado en Nacional que digan arreglan los partidos o qué pero es que siempre hay un punto nacional siempre hay un punto nacional siempre pierden el arbitraje porque siempre van a ser a favor del Atlético Nacional sea quien sea sea el Cali la América el Junior el que sea siempre va a tener y ojalá la final no se vea manchada y no también perjudicen al Pérez porque como ni tanque nacional gane porque es el rey ni tanque semejo nacional que Pereira en un torneo internacional pues ojalá Pereira pueda ser un partido excelente no le roban como le robaron al Deportivo Cali en los dos partidos tanto en la ida como en la devolta del Rolando Deportivo Cali apoyaremos en los próximos días que sanción arremete Deportivo Cali ante la de Mayor y pues bueno gente con eso llegamos al final de la noticia no olvides de como siempre el like comentar suscripción se le meten a las redes sociales como siempre yo te lo dejo acá abajo en la parte de abajo en la descripción del video no olvides de como dar como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo yo me inspiro por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión adiós Chau